Muy buenos días amigos, hoy les voy a hablar de un video que es lo que diferencia un palomo bueno de un palomo espectacular y un palomo de historia. Comenzamos. Lo primero que hay que decir es que el palomo bueno es un palomo que reúne buenas condiciones, pero nada, lo hace de manera excepcional. Todo es a un buen nivel, va y tiene un instinto un poquito más elevado, pero casi todo lo hace bastante normalito. Palomos que, por ejemplo, mira, yo les puedo decir, los palomos míos que yo tengo aquí, yo los considero que son palomos normalitos, el galán y el meloso. Son palomos normales, no son palomos extraordinarios. Yo diría que el galán y el meloso tienen muy buena seducción, los dos. Ese aspecto lo tienen un poco más elevado de la norma. Pero todo lo demás lo hacen de una buena manera, vuelan decentes, trabajan bien las palomas en cierto sentido. El mayor defecto que ellos tienen, el mayor defecto que ellos tienen de lejos es que a la hora de trabajar las palomas muchas veces se ponen a llamar del nido, que eso está bien, pero se demoran demasiado. No le trastean a la paloma, no se muestran a la presa. Esos son errores que tienen que ver en sus palomos. Que si tu palomo no lo hace, nunca va a ser un palomo especial. Se pueden engañar y pueden pensar lo contrario, pero la realidad es esa. Si tu palomo no trastea, no se muestra a la presa, no le muestra el camino, estoy hablando siempre de coger al cajón. No estoy hablando, porque el vistero, muchas veces tienes el palomo adentro del vistero, el palomo no entra al cajón y la presa la coge. Pero bueno, no quiero hablar ni de ese tema, porque ya de ese tema he hablado varias veces. Que yo estoy en contra 100% del vistero. Todo lo que no sea el cajón, yo estoy en contra de eso. Pero bueno, que cada persona, palomeo como quiera, yo considero que si todo el mundo cambia y se pone a trabajar al cajón, van a mejorar el nivel de los palomos, las palomas, y van a disfrutar más de las palomas. De eso estoy convencido y va a mejorar tu palomar. De eso estoy convencido también. Pero bueno, vamos de nuevo al tema. Lo que estaba diciendo es que si tu tienes un palomo, que el palomo no trastea y no se muestra, muchas veces se le hace muy difícil coger la paloma. Mis palomos traen la paloma, la ponen arriba del cajón y se ponen a llamar adentro del cajón y la paloma a veces se le ha ido. Que lo he visto yo, porque lo estoy revisando por las cámaras. Se le ha ido. ¿Por qué? Porque eso no es lo que tiene que hacer un buen palomo. Yo no me engaño con mis animales. Yo no me engaño con mis animales. Yo les voy a ser honestos. Mis palomos yo tengo que mejorarlos. Esos palomos a mí no me llenan los ojos. A mí no me llenan los ojos. Y no son palomos malos, pero es que no me ilusionan. Porque un palomo no puede perder la presa. No la puede perder por estar en la bobería llamándome al cajón sin salir. El palomo que tuve, que me ha pasado, he tenido otros palomos que están más pendientes de la presa. Trae una paloma, la tira arriba del cajón, entra a llamar. Pero cada rato, cada dos o tres minutos sale a mirar a ver dónde está la paloma. Coño, está arriba del techo. Está arriba del techo, sale para arriba del techo a tratar de bajarla al cajón. Si la tiene arriba del cajón, él está saliendo y entrando de su cajón hasta que baja. Una vez que la paloma baja alante del cajón, el palomo se tiene que echar. No se puede estar moviendo cada cinco minutos para adentro y para afuera y haciendo trasteo. Todo eso no sirve. Si el palomo lo hace, tiene defecto. El palomo, una vez que la paloma, la presa, lo que sea, pichón, lo que sea, el palomo tiene que quedarse en su cajón a llamar una vez que la tiene alante de la puerta. ¿A llamar? Ahí es donde tiene que tener el aguante del cajón. Y ahí es donde tiene que llamar. Mientras la paloma no esté ahí, el palomo tiene que estar saliendo. Tiene que salir, ver dónde está la paloma. Si la paloma sale a volar, él tiene que estar pendiente. Él no puede estar en la abobría. No puede estar en la abobría. He tenido palomos aquí. Estos mismos que le estoy diciendo, el galán y el meloso, se le han ido presa. Porque se ponen a llamar y están en la abobría y la paloma salió volando. Tú tienes que estar pendiente, mi hermano. Pero como le digo, por eso esos palomos no pasan de ese rango. Cuando tú tienes palomos de verdad ranqueados, duros, tú ves que el palomo está pendiente de la presa, te la tira, trabaja. Tú lo ves que los palomos muchas veces, si la paloma no está alante del cajón, el palomo se queda echado en la puerta, acurrucadito, llamando. Pero está mirando y está escuchando. Si la paloma sale a volar, lo que sale es un tiro atrás de ella. Eso es lo que tiene que hacer un buen palomo. Y los mejores palomos del mundo, estoy convencido, que son palomos que trastean como caballo. Porque cuando la presa está difícil, el palomo tiene que trastear para quitarle estrés a la presa. Para darle confianza. Porque cuando la paloma no es de tu casa y la paloma se tira en el techo o se tira arriba de los cajones, la paloma está extrañada. La paloma está, coño, donde yo estoy. Tiene miedo porque son animales. A cualquier entorno diferente ellos van a tener miedo. Tu palomo, trasteando y enseñándole que el entorno está sin problemas, sin ningún tipo de peligro, ahí es cuando la paloma se coge un poquito más de confianza, se siente más cómoda. Los palomos se dan la pluma. Ustedes ven que se pican la pluma. Eso es para darle confianza a la paloma también. Esa es la conexión que él hace con la paloma. Eso es parte de la seducción también del palomo. El palomo se anda en la pluma. Los ve que se abren. Muchas veces se quedan al lado de la presa y caminan suavecitos sin molestarlas. Siempre sin molestar la presa, sin estar encimado. Palomo encimado de la presa, eso no sirve tampoco. Eso no sirve. Lógicamente. Estamos hablando en este sentido. No significa que el palomo no sirva en general. Estoy hablando para ser un palomo especial. El palomo especial tiene que reunir todos esos requerimientos y al mismo tiempo ser un palomo que trae paloma. El palomo, primero para cogerla hay que traerla. Y para traer paloma, el palomo tiene que salir a cazar. Tiene que tener seducción. Una vez que él tira la paloma que él la trae a tu casa, ahí es donde entra toda la parte del trabajo, trasteo, el trabajo que tiene el palomo y el trabajo de cajón para finalizar la faena. Ahí es donde el palomo te tiene que demostrar qué nivel tiene. Pero si tú tienes un palomo, y se lo digo corazón, tienen un palomo que están en una zona que está llena de palomas y el palomo no tira palomas casi diarias, el palomo está flojo. El palomo está flojo. Puede ser que tenga tremenda conservación el palomo, que sea un palomo duro, un palomo que huela bien, pero le están faltando instintos principales del palomo ladrón. El palomo ladrón se mide por robar palomas a meterle al cajón. No se mide por otra cosa, ni por el vuelo, ni por el color, ni como pone la cola. ¿De qué hablamos? Si estamos hablando del palomo ladrón, del palomo de trabajo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Del palomo que mete palomas para el cajón? ¿O de qué? Coño, qué lindo vuela, mira cómo vuela, es un avión. ¿Cuántas palomas ha metido para el cajón? Dime cuántas. Eso es lo que veo en muchos videos. Me están hablando del vuelo. A mí no me importa. Yo principalmente a mí, mira, el color del palomo, los morrillos, el pico, el cuello. Si es pluma, si la cola la tiene para abajo, para arriba, del lado o vivirá. Si le faltan plumas o no las tiene completas, el color de la pluma. Me da igual cualquier cosa. Yo quiero palomos ladrones. Yo selecciono palomos de trabajo. Yo selecciono palomos que roban palomas en un cajón. Ya, no me importa lo demás. Me da igual si el palomo vuela o no vuela. Trae palomas. Coge palomas. Ya, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo estoy buscando. Porque yo estoy trabajando palomos de trabajo, palomos ladrones. Es lo que estoy trabajando. A mí lo demás es a criterio de cada persona. Si a una persona lo que le gusta es tener palomos blancos que roben, hazlo. Yo no te voy a criticar por eso, pero yo le estoy diciendo que no me pueden decir o en un video van a decir que este palomo si es ladrón. ¿Cuántas capturas tiene el cajón en la zona tuya? En una zona que está lleno de palomas, lo que tiene son cuatro o cinco capturas en seis meses. El palomo está flojo. El palomo está flojo. Es la realidad. Yo mis palomos los mido por los meses de trabajo. Lógicamente, si yo suelto un palomo un mes y coge cuatro palomas, está bien. Pero un palomo que está cuatro meses robando y coge cuatro palomas no sirve, en mi opinión. No es que no sirva, sino que no es un gran ladrón. Es un palomito decente. El palomo que está en una zona llena de palomas y no coja palomas semanal, para mí está bien flojo. Para mí está bien flojo. Pero lo mínimo que tú le tienes que requerir un palomo, aunque fallen las capturas, porque puede ser que le falle el trabajo de cajón y el trasteo y todo lo demás. Oye, mi hermano, si estás en una zona que está lleno de palomas, hay mensajeras. En Miami, por ejemplo, donde está mi papá, hay mensajeras, hay satas, hay pichones perdidos. Palomas puede estar robando, palomos perdidos. Hay de todo, de todo para coger un palomo. Y los satales son de 30 o 40 satas. Donde quiera, donde quiera. Hay palomas para aburrirse a coger palomas. Y tienes un palomo y no es capaz de tirarte una paloma en el techo. ¿Qué palomo tú tienes? No tienes palomo. No tienes palomo. Pues nada, quería compartir este videíto. Cositas que tengo en la mente, que quería hablar con ustedes. Por favor, pongan comentarios. Cualquiera, si está en desacuerdo conmigo, de acuerdo en desacuerdo, yo los apoyo a todos. Ponganse en comentarios. Podemos intercambiar ideas. Un abrazo para todos, si les quiere. Apoyen el canal, suscríbanse. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!